Sale pues, vamos a seguir por acá con las canciones viejitas Ahí te va Virgencita, Buenos Días Paloma Blanca y dice Buenos Días Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador, ya mi corazón encanta Gracias te doy con amor, Buenos Días Paloma Blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura y sencilla y sin mancha De gusto recibe mi alma, Buenos Días Paloma Blanca Qué linda está la mañana El aroma de las flores Despiden suaves olores, antes de romper el alba Mi pecho con voz ufana, gracias te da madre mía En este dichoso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te convido, en este dichoso día A que prestes tu hermosura, a las flores de María Madre mía de Guadalupe, danos ya tu bendición Recibe estas mañanitas de un humilde corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!